hola bienvenidos a canal Dani en esta ocasión vamos a crear grupos colaborativos en red hat y bueno vamos a empezar con este vídeo y antes que nada quiero agradecer a todos los usuarios que se están inscribiendo al canal a los nuevos a los que les gustan mis vídeos y todo eso bueno sinceramente voy a hacer un comentario hay quienes no les gusta mis vídeos y pues también te dicen y todo pero la neta pues no insulten ni nada en insulten y nada la neta hasta como que dicen hasta hasta te insultan en los comentarios de que a pinche pendejo no se te entiende los vídeos a pinche pendejo no me sale y porque no te salen vas a andar insultando pues como que no verdad este pues si me cae mal la gente que pues no le sale te insulta este yo qué culpa tengo de que no te salga a muchos y han salido y a ti no pero bueno si no te sale pues puedes ver otro vídeo y eso sí si yo no tengo la culpa de que a veces en tu computadora salga las cosas pero bueno vamos a empezar a hacerlo hacer este vídeo y para poder hacer esto lo que vamos a tener que hacer es crear tres usuarios un grupo y un directorio entonces vamos a hacerlo bueno vamos a terminar entramos con el usuario root y bueno para crear un usuario pues más de un usuario a la vez vamos a a lo que es con la con el comando for y un ser el user sería como una variable y ponemos los nombres de los usuarios por ejemplo va a poner danis américo teresa no falta nada así me falta aquí al lado y luego ponemos tú este luego con el comando usar add llamamos a la variable que creamos arriba que es el user add que donde aquí creamos los tres usuarios y luego ponemos ese luego ponemos password password a la ahí está ponemos password pas pas d luego d luego que mas era ponemos stdin user luego ponemos done aqui nos dice que este es es invalido no me lo he desconocido no 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 porque ah ya se porque porque son 5 mas y por eso no me lo dejo es que solo me componen eso déjenme ver si no si no me creo bueno lo que es lo de la teresa si me la creo como vemos aqui tengo otra pero no entonces déjenme por ejemplo hacerlo de nuevo hacerlo de nuevo ah 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 pero hay un problema ya se lo que voy a hacer va a ser eliminar la carpeta las carpetas que cree y bueno vamos a eliminarlas vamos a eliminar lo que es userdangite vamos a eliminar américo vamos a eliminar lo que es para hacer todo desde el principio entonces ya no tengo ningún usuario y bueno entonces lo que vamos a hacer va a ser agregar que es for ahí está ya luego luego debe ser bien así y addon bueno que parece ya me salió este lo que me había faltado creo que era hecho para ponerle el eco y no me había salido este si vemos el ls aquí ya están creadas las carpetas y como vemos aquí ya se creó lo que fue el user es como una variable aquí se manda llamar la variable que se usará de para crear los tres usuarios y pues ya las que no me salía porque no sé por qué es problemillas que no sabemos cómo me falta ponerle el eco pero bueno ya después lo que tenemos que hacer y bueno ya lo hubo lo que vamos a hacer es este crear un grupo bueno que me salgo primero de aquí a ver sí entonces creamos lo que es el grupo y creamos por ejemplo que si llame redes si lo crea bien ahora que me pienso no vamos a crear el directorio mkdir con la ruta del home y el directorio se va a llamar por ejemplo que difícil verdad este pruebas tanto pensé para probas con una mamada que puse y yo puse otra mamada que me equivoqué en fin pero bueno luego vamos a hacer que el directorio y el grupo esté los demás usuarios pueden entrar también a eso porque nada más el rot es que va a poder entrar entonces vamos a tener que cambiar los privilegios lo que vamos a hacer es con este comando ch grp ponemos el nombre del grupo que es redes luego ponemos el directorio que es rubas abreja me veo si si no me falta algo si me falta este y ponerle aquí menos r bueno vamos a este como vemos aquí el directorio el cuando más que nada el grupo ya es propietario del directorio igual no vamos a hacer que los usuarios puedan ver el directo y el grupo entonces vamos a volver a poner lo que es for user in a lo que es en los usuarios no creo que era si danis así creo que el otro era américo y teresa pero uno pero si le puse danis o danis entonces danis teresa y américo américo teresa entonces con el dúo américo teresa y luego ponemos su ser no aje en redes esto es para agregar a los usuarios que creamos arriba al grupo que esté que es al que creemos de redes y luego ponemos su ser 2 y me dice que el grupo no existe a ver entonces este iba junto lo que es y usar para con mayúscula y ahí debe de dar ahí está ya y luego a la carpeta que es prueba prueba le vamos a dar permisos lo que vamos a hacer es ponerse h h moda y le damos 37 33 77 0 y 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 bueno ahí ya debe de estar con esto lo que hacemos es que le damos los permisos de escritura y y hacemos que el dueño pueda ejecutar ejecutar este y así ya puede editar y reescribir o no sé lo que quiera hacer casi como una no tan un administrador que administra esa carpeta nada más y pues bueno con este con esta parte es que el se ha hecho más es para los privilegios a que los usuarios puedan puedan modificar en esa carpeta lo que está nada más pero podemos entrar y para que comprobamos que el grupo puedan traer los dueños de esas carpetas bueno los más que nada los usuarios de esos que creamos bueno vamos a darle su la rellita y vamos con danis como vemos ahí está el usuario que habíamos creado y ahora entonces ponemos pw de y como vemos ahí estamos en el directorio de danis más que nada ahí se ve que estamos en la copia lo que vamos a hacer luego vamos a crear unas carpetas que lo que es con todos con no 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 a ver mkdir mkdir home gruba ah ya vi por qué pruebas 2 ahí está el que me faltaba la s y si por ejemplo mkdir me cambio otro directorio prueba 3 ahí ya me está creando los otros directorios y bueno vamos a ver que definitivamente están creados los directorios dentro de pruebas vamos a poner el s probas y como vemos aquí están creados los directorios dentro del grupo que se creó de redes con el usuario con este usuario bueno aquí como vemos con la contraseña bien me cambio al root me cambio al root entonces puse lo que es un teresa entre con el que vemos que tenemos en el com teresa y pues vamos a crear un directorio con el de teresa tus comp 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 coche ahora vamos a ver lo que es el lc lo que es el lc ah 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 aquí está aquí nos dice este es que los que crean los directorios y aquí está que creo teresa entonces aquí podemos ver los directorios que se crearon quien los creó más que nada y bueno y aquí se termina este video tutorial espero les haya gustado disculpen por trabarme un poquito y bueno nos vemos hasta el siguiente cuídense suscríbase a mi canal le denle like y nos vemos hasta la próxima ah